Ayer viernes dio inicio el tradicional Festival Revueltas. Usted sabe que este festival es uno de los más interesantes que se presentan durante el transcurso del año. En esta ocasión, mi compañera Ruth Rangel nos presenta los elementos más importantes del programa del Festival Revueltas. FESTIVAL CULTURAL REVUELTAS 2009 Este festival que promete ser aún más grande que el del año pasado. Del 9 al 25 de octubre, Durango tendrá arte y cultura para todos, con una programación que va desde muestras gastronómicas, obras de teatro, exposiciones, hasta lectura de poesía y grandes conciertos. Para este primer fin de semana, hoy sábado si tiene usted un poco de tiempo libre, vale la pena que se desita en la Plaza Cuarto Centenario a las 8.30 de la noche, pues se llevará a cabo el concierto inaugural con Luis Eduardo Aute, un cantautor, músico, poeta y pintor de origen español. De manera gratuita usted podrá escuchar su música y ser testigo del comienzo de este festival. Para el día de mañana, domingo, puede visitar el Teatro Victoria, donde se llevará a cabo el concierto con el tenor David Barrios a las 6.30 de la tarde. Si no, en la Plaza de Armas habrá lectura de poesía y música medieval, gótica y clásica a las 7. Y a las 8 de la noche, en el Teatro Ricardo Castro, Alexander Markov lo espera al ritmo de su violín, junto con la Orquesta de Cámara Internacional. Para este último evento, si usted es una de las primeras personas en comunicarse a las oficinas de análisis político, obtendrá un pase sencillo. Así, este festival de gran apellido comienza con amplias expectativas, queriendo expandir sus horizontes en cuanto a la calidad y cantidad en arte y cultura, demostrando que éstas son para todos. Para Análisis Político en la Cámara, Armando Cantú, reportera Ruth Rangel. Gracias por habernos acompañado en esta edición de este sábado 10 de octubre del año 2009. Le reitero que mañana, a partir de las 8 de la mañana, estaremos nuevamente aquí en Canal 10, el 10 en televisión.